Bueno, a ver cómo resolvemos este enigma. Aquí la puerta, parece ser que la barra tiene que llegar a, lo diré, al fondo. Tenemos a nuestro hombre envenenado, bueno ya se le ha quitado el veneno. Bueno, como veis, al poner la antorcha de la baldosa, pues hemos conseguido un super gusano. Bueno, poníamos la antorcha de la baldosa, se abría la puerta y luego conseguíamos que la bola le dice. Bueno, nos ha pillado esta araña aquí acorralaos, así que puede ser que nos maten. A ver si tenemos suerte y no nos matan. Pero esto tiene muy mala pinta. Bueno, cargamos y repetimos el tema. Bueno, el tema era poner aquí un objeto. El que queráis. Y bueno, y ya con la bola abre la puerta. Y de por aquí nos ha salido una araña o lo que sea que nos ha fastidiado bastante. Vamos a buscarla, a ver dónde está la cabrita de ella. Hombre, un gorrito de armadura ligera. Parece ser que es el mismo que llevo equipado. Y peor que el otro. Y una nota. Pero nos viene bien para nuestro pícaro. Bueno, a ver qué pone la nota. Vamos a leerla. Encontré mejores armaduras, así que dejaré aquí mi antiguo equipamiento. Es muy malo que... Bueno, no me ha dado tiempo a leerlo entero. Bueno, que no consiguió... En resumen, que no consiguió abrir la puerta que está aquí al lado nuestro. Y... Y que bueno. Bueno, ahí hemos conseguido que se abra... Parece ser que hay una llave extraña. Cogemos la antorcha. No vaya a ser que sea justo algún truquito de estos. Pero bueno. Ahí hay unas escaleras que descienden al siguiente nivel. Así que... Hemos llegado al final del nivel. Bueno. Pero siguen quedando... El enigma este de la puerta. Veamos qué pasa aquí. Vaya, se nos cierra aquí el tema y nos salen unos... Unos champiñones mortales. Parece ser que hay que matarlos, pero nos están envenenando. Y me están dejando un muy mal lugar. Bueno. Esto es la entrada al siguiente nivel y nos andó pa'l pelo. Cargamos. Y... Y bueno. No voy a acabar el vídeo aquí porque resulta que... Que he descubierto... Algunos... Algunos enigmas que... Que quedaban pendientes. Así que quiero mostraroslos. Bueno. Si queréis... Dejar así el vídeo. Pues bueno. Sin más. Simplemente... Que sepáis que podéis acceder a siguiente nivel. Pero... Pero ahora os voy a explicar otros enigmas. Y otro acceso al nivel 3 que... Que encontré. De casualidad. Pero encontré. Bueno. Por aquí... Nos movemos para atrás. Porque... Tenemos aquí la araña que antes nos ha matado. Matamos a este ser maligno. Que la verdad es que... La dificultad de los enemigos va... Aunque hagan cosas parecidas va aumentando. Os recuerdo que estoy jugando a nivel difícil. Así que es un pelín más difícil. Bueno. Los otros modos no he jugado. Pero... Pero bueno. Bueno. Estoy buscando... Sé que se abre una puerta porque... Mira. Me ha dejado la... La llave dorada. Que parece ser que abre la puerta... Que hemos visto anteriormente. Que os iba a decir. Bueno. La llave dorada nos la ha dado. Por matar a... Todo este montón de arañas que han salido. Bueno. Estoy yendo por aquí porque... Porque resulta que... Todavía no ha salido la guía. Pero en una de las partidas que me mataron descubrí... Que las arañas salían porque se había abierto una... Una puerta secreta. No sé cuándo pero... Se abre una puerta secreta. ¿Y qué pasa? Que resulta que esta puerta secreta... Bueno. Encontramos aquí un secreto. Con estas hierbas que nos vienen bien para... Para nuestras pociones. Pero... No solo esto. Sino que como veréis... Pues es una puerta secreta que nos... ¿Veis? Pulsamos esto. Y que nos va... Nos va... A llevar... A un sitio muy curioso. La verdad es que este juego... Está lleno de secretos y... ¡Voilá! Otra entrada al nivel 4 archivos. Miramos un poco por aquí. Un enigma. Alimentame. Bueno. Le intento dar de comer... Lo primero que pillo. Pero nada. No quiere caracol. O sea. Es un... Un shibarita. Lo pongo aquí. Lo pongo allá. Bueno. Como es parte del nivel 4 ya... Intentaré resolver este... Este enigma para... Las posibles... Las siguientes guías. Y aquí una... Una puertecita. Que lleva también a otros sitios de nivel 4. Vemos aquí unas babosas con muy mala pinta. Y bueno. Cerramos la puerta. Dejamos este... Este enigma sin resolver. Tampoco le gusta el pan. Ni nada. Y nada. Vamos a... Vamos a... Continuar. Y ya lo intentaremos resolver en... La guía del nivel 4. Volvemos por donde... Por donde hemos quedado. Y vamos a... Vamos a ver si... Si usamos lo que es la... La llave amarilla que nos han dado. Y que... Y que... A ver que hay detrás de... De esa llave especial. Os recuerdo que se conseguía matando a todas las arañas que... Que salían. Bueno. Continuamos. Volvemos a... A la entrada. La verdad es que jugar sin... Sin el... Sin el mapa es un auténtico desafío. Que seguro que hay alguno que... Que ya ha colgado un vídeo de eso en Youtube. Pero... Uff. Solo de pensarlo me entran escalofríos. Bueno. A ver la llavecita. Donde está. Tengo que limpiar el inventario también. Porque lo tengo ahí. Y aquí... Unas botitas de... De armadura pesada. Bueno. No sé. Y... Y una... Cachiporra de pinchos. Estupendo. Estupendo. Comprobemos el daño que hace. A ver. Bueno. Dejamos aquí la nota. Que ya la hemos leído. No vale para mucho. Y vamos a comprobar el daño que hace... La cachiporra esta. Que parece... Comparado con la que teníamos antes. A ver. Bueno. Bueno. A ver si... Dejo de hacer un lío. Bueno. Estoy dejando aquí cositas. Porque la verdad es que me sobran. Voy a limpiar un poco el inventario también. Porque... Bueno. Lo que os decía. Vale. Pues vemos que con la cachiporra... Eh... Quitamos... Quitamos bastante más que con la maza. Se la damos a pícara. Aunque podríamos... Dejarlo por ahí. Bueno. Tenemos un montón de cosas. Y lo suyo es que vayamos dejándolas... Eh... En el suelo. En sitios donde... Si luego las necesitamos. Podemos recogerlo. Eh... También tenemos los sacos estos. Que se pueden... Se pueden usar para almacenar cosas. Como veréis más tarde. Bueno. Aquí... Les estoy dando un poco de comida a los personajes. Y... Entonces tenemos esas opciones. Ahora ando con tantas cosas que... Que es un poco... Es un poco desastre. O sea... Me voy a dedicar a... A limpiar un poquito el inventario. A comprobar si hay algo que vale. Y si no lo dejamos ahí. Bueno. El escarabajo ese no me he enterado para que valía. Pero... Pero tal como está el juego. Probablemente valga para algo. Bueno. Aquí... Estos son... Temas de inventario. Sigue habiendo aquí hechizos de... Distintos hechizos que no puedo usar. Porque me he especializado en fuego. Como veis la... La caja... Puedo usar las cajas que he cogido para... Para acumular... Para... Llevar más objetos. O sea que es estupendo. Meto aquí la comida. Que siempre nos va a ser útil. Meto aquí la calavera. Aunque... Aunque luego más tarde como veréis... Esta calavera es muy útil. No se adelanto nada. Pero es un objeto de utilidad. Parece una tontería. Pero no lo es. Bueno. Comprobamos que el hacha quita menos. Lo tiramos. Hay que deshacernos también de... 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 De peso. Porque si no... Al final se... No nos va a caber nada. No nos va a caber nada. Bueno. Eh... Sigo ordenando el inventario. Dejando cosas que... Creo que no me dan para mucho. Eh... Y... Nada. Pues vamos a ir metiendo cositas en... En las bolsas. Que para algo están. Vamos a... Eh... A fusionar las hierbas. Que parece que se fusionan. Lo que no vayamos a usar mucho lo metemos en las bolsas. Como veis las hierbas pues eh... Se... Ocupan una sola casilla. Si las... Eh... Ponemos todas. Se las damos al mago. Que... Que es como va a ser nuestro alquimista. Tiramos... Eh... Los objetos al suelo que no nos valgan. Y... Y... Bueno. Esto... Eh... Estas podemos... Eh... Todavía nos falta... Lo diré. Eh... Nos falta... Eh... La característica de... Eh... De las armaduras... Eh... Pesadas. Todavía no hemos llegado a subir esa habilidad. Pero cuando la subamos seguro que... Que estos objetos pues no son de mucha utilidad. Bueno. Antorchas al mago que es el portador de antorchas. Bueno. En este caso al minatoro. Perdón. Y... Y nada. Tenemos... Eh... Todavía unas cajas que podemos usar para... Eh... Para meter ahí... Cositas y que no nos ocupen espacio. Perfecto. Nada. Aquí... La brújula no vale para mucho, pero bueno. Yo creo que la brújula está pensada para... Para el caso de... Eh... Lo que digo. Si jugáis con... Si jugáis sin mapa. En ese caso debe ser totalmente necesaria para que no... Para cuando estéis confeccionando el mapa, pues... Saber dónde está el norte... Bueno. Esto no está siendo muy divertido, pero os puede servir... Eh... Como ayuda para... Eh... Para gestionar el inventario. Y... 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 Y bueno, aquí tenéis la entrada al siguiente nivel. Pero... Pero... Pero bueno... Eh... Aquí tenemos la... Eh... Lo diré... La entrada al siguiente nivel, pero he descubierto un par de cosas que os quería mostrar antes de llegar al siguiente nivel. En primer lugar, experimentando con las magias... Eh... Pues si os fijáis... En los pergaminos que nos han dado... Pues había uno que era escudo. Bueno... El... Justo de las nueve casillas de magia... La de... La de medio es escudo. Entonces, ¿qué pasa al haber combinado fuego y escudo? Pues nos... Eh... Nos sale una magia que es escudo de fuego. Como veis la activado consume bastante maná. Y... Bueno... Y... Es una magia que... Que ya... Hemos descubierto y ya tenemos dos magias en vez de una. O sea... Eh... Puede ser útil. Supongo que... Bueno, supongo no. Eh... Lo que hace es aumentar la... La resistencia al fuego. O sea, será útil con enemigos que nos ataquen con fuego. Aunque por lo que hemos visto en el siguiente nivel... Lo que nos resultaría de utilidad es resistencia al veneno. Pero como no hemos subido esa herida del mago... Pues estamos un poco fastidados. Bueno, aquí... Había otro objeto que no hemos cogido... Y que vamos a coger. Realmente no era muy difícil de coger... Pero bueno... En su día no... No caí en la... En la cuenta. Y bueno, como veis... Hemos dejado... Eh... Eh... La antorcha de la baldosa. Y aquí si dejamos otra... Pues se abre. Y entonces vamos a coger... ¿Qué será esto? Un super brazalete de serpiente. Bueno... Nos vale para resistir... Eh... Envenenamiento. Nos aumenta la... Eh... La resistencia al envenenamiento. Así que... Nos viene bien. No es una maravilla, pero... Pero nos viene bien. Ah, aquí lo que he descubierto. Si os fijáis en las características del minotauro... Pone... Eh... Que si lleva calaveras... Eh... Pues quita mucho más. Fijaros. Eh... O sea... Solo por llevar la calavera aumenta el daño de 21 a 25. Por eso... Es importante no tirárselas... Y dárselas al minotauro... Que... Que es un recolector de calaveras... Que lamentan el daño. Bueno... Aquí... Si recordáis... Eh... También había una... Una puerta... De estas... Eh... Lo diré... De estas de... Que son como las especiales de cada nivel. Que hasta ahora nos ha salido una por nivel. Como una puerta de estas de cobre. Y... Y resulta que... Eh... Que no habíamos sabido abrirla. Eh... Bueno... Primero si quitamos esto... Pues bueno... Encontramos la puerta de cobre. Y vemos aquí que... Que bueno... Que no podemos acceder. Eh... Bueno... El misterio... Eh... Lo descubrí... Fijándome en el mapa. Si os fijáis cerca de... Eh... De la habitación donde había una verja. Eh... Pues hay otra habitación. Y entonces eso me dio una pista que... El misterio tenía que estar por aquí cerca. Eh... Fijaros aquí, ¿no? Eh... Si recordáis este... Este... Este mapa o este nivel se llamaba Pilares de la Luz. Y para empezar... Eh... Lo que hicimos era poner... Todas las... Antorchas en... Todas las antorchas en un pilar. Pues aquí lo que he hecho muy muy rápido. Si os fijáis... Es poner las antorchas... Pero... No en el pilar. Sino justo en todos lados menos en el pilar. O sea, es un pequeño guiño de los creadores del juego. Que son bastante ingeniosos. Y... Y nada... Pues de esa manera... Eh... Accedíamos... A esa... A esa puerta secreta. Y se nos abría aquí... El secreto este famoso. Y resulta que es una capa. Bueno, una capa... Bastante maja. Y que se la ponemos a nuestro personaje. Así que... Estupendo. Perfecto. Nos viene de maravilla. Bueno, recogemos aquí... Eh... Los objetos que teníamos. Y... Y nada. Bueno, básicamente... Eh... Como veis... Los que hayáis llegado hasta aquí... Pues ha merecido un poco la pena... La espera. Porque había unos secretos que nos habíamos dejado por el camino. Eso es todo por hoy. Bueno, espero que os haya gustado esta guía. Y... Y nada... Pues la siguiente será sobre el nivel 4. Un saludo y buena suerte. ¡Gracias! 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 Gracias.